Buenas noches y bienvenidos a la sección económica. El ministro de Hacienda explicó por qué el gobierno considera que no va a tener presiones fiscales el próximo año al responder a varias voces que desde el Congreso de la República consideran que el presupuesto 2020 está desfinanciado. El jefe de la cartera de las finanzas públicas, Alberto Carrasquilla, está tranquilo acerca de lo que viene para la economía colombiana y eso le lleva a ser optimista. Considera que el gobierno Duque va a tener con qué financiar holgadamente el presupuesto de 2020. Estos son los indicadores para hoy, miércoles 11 de septiembre. El dólar cerró a 3.373 pesos, subió. Mañana regirá una tasa representativa de 3.372 pesos. El euro cerró en 3.714 pesos, subió. El petróleo de referencia Abre encerró a 61.0 centavos de dólar por barril, bajó. El precio interno del café se encuentra en 832.000 pesos. La carga subió. El tomate de árbol subió. El bulto se tranza en 35.000 pesos. Esto debido a contraerse la oferta proveniente de Medellín y la falta de ingreso desde Bogotá. Continúa en ascenso el valor de la papa amarilla. El precio del bulto se encuentra en 200.000 pesos, ya que se registra alta demanda para otras zonas del país, como mercados de Medellín y Bogotá. El precio internacional del azúcar se encuentra en 10,81 centavos de dólar la libra, bajó.